hola cómo estáis familia hoy vamos a carrefour a ver ropa de baño pero antes de nada recomendaros mi canal marujeando con ángela si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis te divertirás y dale a la campanita para cuando suba vídeo que te lleve notificaciones empezamos con ropa de baño tallas grandes estos bañadores los lo han puesto a 15 euros como veis llegan hasta la talla 54 y 56 como veis hay en varios colores ahora os lo enseñaré en natural os pongo ahí para que veáis las tallas este bikini también os lo voy a enseñar ahora en en natural y mirad aquí empezamos con los bikinis que están a 599 estos llegan hasta la talla 44 y 46 y están a 599 la parte de arriba del bikini la braquita esa parte también aquí tenemos este entero que está ya grande a 54 56 a 32 euros pero lo han dejado a 19,99 todos como veis la braquita es ancha de arriba de la cadera es una braquita que no llega a ser hasta el ombligo pero es una braquita completa un bikini completico a 19,99 aquí tenemos otro en negro que os he enseñado al principio donde iban las tallas también está hasta la 54 56 a 19,99 también aquí tenemos los bañadores que van cruzados también un bañador muy cómodo también el mismo precio y estaba 32 euros aquí tenemos en rojo y en otro color así en negro jaspeado muchísimas gracias por ver este vídeo es algo cortico y muchísimas gracias por seguirme en este canal y el de las marujas chao